Acá en el Centro Cultural, ya comenzamos de 10 a 12, 30, de 15, 30 a 20 y pueden encontrar todo lo que es artesanía en tela, en lana, en telar, vela, cerámica, vidrio, vitrofusión, cuero, madera con unos juguetes didácticos preciosos y originales. Somos cerca de 130 artesanos y manualistas. Porque en la variedad y en la exquisitez de las piezas, la persona que puede venir a visitar la muestra, bueno, se sorprende con las cosas que hay. En la comarca por ahí no las conocen. Ya de las ferias que organizamos como colectivo, nosotros también visualizamos que hay un problema social muy fuerte en la ciudad y bueno, como para colaborar de alguna manera con los lugares más desprotegidos, como son las tomas que hay en Viedma o barrios más carenciados. Nos conectamos con las personas que trabajan en los merenderos y ofrecimos nuestra colaboración para que la gente que visite la feria colabore y nosotros también. Bueno, la próxima sería el 27 de agosto, el Día de las Infancias, desde el municipio, desde el área Cultura y Deportes, también nos invitan a participar y vamos a hacer la convocatoria este domingo que viene para el colectivo. Sí, yo trabajo el vidrio en vitrofusión y también en puntillismo. Hago esas dos técnicas y bueno, y esta es parte de la producción de mi trabajo. Bien, ¿en qué precios podemos encontrar los productos que están el día de hoy? Mira, tenés desde mil pesos llaveritos que están de los dos lados hasta este perchero, por ejemplo, el marcado en hierro con perchas de hierro a ocho mil pesos. Bien, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Patricia y mi emprendimiento se llama Las Manas. Bien, buenísimo. Muchísimas gracias Patricia. ¿Velas veo? Velas, velas de soja. Son ecológicas, son de renovables, de recursos renovables. Aromáticas, las hago yo, no vienen de fábrica. Le pongo la esencia justa para que se sienta el aroma en el hogar. Bueno, no sé qué más. Tengo diferentes envases, más grandes, más chicos, contenedores. Una vez que las utilizás, te pones en contacto en Instagram, que es esmeralda.velas.aromas y hacemos la recarga. Bien, ¿en qué precio andan? Tenemos los envases que son reciclados, tenemos de dos mil pesos, pasamos al dos mil quinientos, tres mil, cuatro mil, siete mil, según el tamaño del envase y la cantidad de velas de soja que llevan. Invitación abierta y también a buscar el emprendimiento, ¿no? Esmeralda. Gracias. Gracias. Gracias.